Jutiapa realizó su segundo compromiso internacional y lo hizo en el progreso. Un partido bastante emotivo, un partido distinto al anterior. Hace 24 horas lo ganaba de una manera holgada. Acá fue bastante distinto, es una categoría diferente. Fue tercera división y ahora segunda división. Jutiapa entonces logra vencer a la Chuapa por marcador de dos tantos contra uno. Tenemos algunas reacciones de los protagonistas al final de lo que fue este partido. Un partido que llamó la atención de toda la región. Sí, gracias a Dios nos dio el resultado nuevamente como el día de ayer. Y esperando el día de mañana que, ojalá Dios quiera que nos vaya bien porque tenemos muchos jugadores lesionados. A diferencia del partido de ayer, ¿qué opinión merecen los dos compromisos por ahora? Sí, a Chuapa tiene más experiencia, son jugadores más de experiencia. Lamentablemente nosotros la cancha no los ayuda porque los jugadores están acostumbrados a jugar en cancha sintética. Pero poco a poco se fueron adaptando al terreno. Va a salir jugando, aquí se viene el balón aéreo, sí señor, se viene el balón aéreo. A través de la pregunta se va, para bien el esférico, el Deportivo a Chuapa, el balón a la viva, bien importante, sale con todo. Vamos a ver, se viene a la jugada, ¡gol! Del Deportivo a Chuapa, Juan Carlos Escobar. Fue un buen partido, al principio se parecía un poco difícil, el otro equipo sí era bueno. Pero ya hace unos tiempos los otros, un poquito de confianza, entonces ponemos a tocar la pelota y jugamos mejor y ganamos. Vos has venido con otros equipos, ¿cómo ves la diferencia de otros partidos con los de hoy? Sí, yo creo que yo he venido ya tres veces con otro equipo y yo creo que este equipo tiene más química y un grupo más joven. Salir con el centro, levanta bien el esférico, viene aquí queda el balón a la viva, viene el centro, le pega, sale bien. La defensa, manda ese balón, pero recupera el equipo de Chuapa, viene el centro, ¡gol! ¡Gol! De Chuapa de Estados Unidos, la manda hacia el fondo del arco, ¡gol! Fue una victoria que necesitamos, porque jugamos bien el partido, encontramos bien el balón. Y como lo hice antes, la gama está bien diferente, pero tratamos de hacer la cosa buena. Soy contento. Es emocionante venir a una cancha que no conocían ahora, ¿no? Sí, es emocionante y es un challenge. Pero somos jugadores, jugando muchas veces a diferentes partidos del mundo. Entonces, así estamos haciendo la cosa como necesitamos. Ahora, a viajar a El Salvador, el tercer partido, y ojalá que sea victoria para regresar invictos. Sí, si podemos hacer eso, vamos a hacerlo. Y yo pienso que los compañeros tienen la misma manera de pensar. Hacia el saque de banda, aquí estamos. Se va a venir el Chele Martínez, el Chele Martínez, señores y señores. Vamos a ver, aquí levanta el esférico bien. ¿Qué se dijo para remontar ese marcador? Bueno, una de las cosas que no me gusta a mí cuando el equipo empieza a jugar para atrás y para atrás. Me ha gustado ese fútbol a mí. Por jugar para atrás, uno a veces pierde la pelota y viene y le anota la uno. Ahora, ¿cómo están los lesionados que han tenido en las últimas horas? Esperemos en Dios que no es de gravedad. Esperemos que se recuperen durante estas 15 horas. Se va a ir al centro, sí, señores, levanta la pelota. Se va a ir al centro, que viene la pelota. ¡Gol! ¡Gol! A mi carrera, Lázara la manda hacia el fondo del arco, al minuto 36 y se viene el 2 a 1. ¿Cómo te has acoplado con el equipo de Cutiapa? ¿Cómo te han recibido? Oh, muy bien, porque Cuchapa es una familia. Cuchapa es una familia, yo le conocí en muchos años y siempre están los mismos. Los que juegan en Copa Bianca, Megamar y no clasifican, tendrán una idea distinta. Cuéntales, ¿cómo se siente venir en este viaje como campeón? Se siente bien, se siente muy bien, porque el equipo campeón se está diciendo que vengan con ellos. Se siente muy bien, sin gracias a Dios que el equipo de Cutiapa me llama. El descuento de la selección del Deportivo a Chupas se puede venir en el empate. El profe Roberto Marroquín va a autorizar. Viene el Chele Martínez, vamos a ver quién le pega bien. ¡El balón pega en el tubo! ¡El balón pega en el tubo! Y se viene una jugada peligrosa, socio. Hay algo muy importante que en lo personal me llamó mucho la atención. En algún momento dado vimos a Lito Orozco, presidente del equipo de Cutiapa, y le preguntamos a qué se debía. Y precisamente nos hizo recordar lo que a él le ocurrió hace más de 40 años. Fue uno de los mejores regalos que Dios me diera, porque ganar aquí ahora para mí no es por ganarle a la chuapa o porque son de mi pueblo. Porque aquí a mí, cuando yo tenía 8 años, no me dejaron jugar porque era de una aldea. Ahora se va a ser satisfecho. Gracias a Dios, sí, porque el niño ese que hace 40 años no le dejaron jugar. Ahora vino a dejar una huella aquí. Bien amigos, ahora nos preparamos porque hacemos viaje a El Salvador. Se viene el tercer y último compromiso. Cutiapa se despide y ojalá que sea con una victoria. Que regrese invicto a Washington. Lo único que le queda es vencer al equipo salvadoreño para completar una gira exitosa. Esto y mucho más, usted lo va a tener en cobertura completa a través de ElDeportivo.net y ElDeportivo Radio en TuneIn. Y todo lo que tiene que ver en videos, en fotografías, también lo puede ver a través de ElDeportivo.net. Mis amigos, desde El Progreso, Cutiapa, con cámaras Orlando Corrado, les saluda Oscar Burgos, ElDeportivo.net.